Ahora vamos a resolver varios ejercicios de intersección de planos. Me pide que haya la intersección de planos y si existe, que dé la ecuación paramétrica. Como estamos en R3, la intersección de dos planos puede ser ninguna si los planos son paralelos. Pueden los planos coincidir siendo paralelos en el mismo plano, entonces la solución es todo el plano, a infinitos puntos, o pueden ser dos planos que se cortan en una recta. Es el clásico dibujo de un haz de planos. Ahora yo lo voy a hacer. Vamos a analizar el primero. El primero, el A, me pide que busque la intersección entre I igual a 0 y Z igual a 2. Cada uno de estos es un plano. Como es muy sencillo, yo lo voy a dibujar. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de dibujar para interpretar bien lo que estoy haciendo y si no puedo dibujar lo sencillo, más me va a costar dibujar lo más complejo. Los otros ejercicios no son tan fáciles de dibujar e interpretar. Así que vamos a hacer esto. Miren, el primer plano dice I igual a 0. Si esto es el eje X, esto es el eje Y y esto es el Z, I igual a 0 sería esta pared. ¿Ven? Ahí. Esa es la pared correspondiente al plano pi sub 1. Muy bien. El otro plano es Z igual a 2. Z igual a una constante es un plano horizontal. Supongamos que esto es 1, esto es 2. A una altura de 2. Sería un plano así. Aproximadamente ahí. ¿Cuál es la intersección de pi 2 y pi sub 1? La intersección es esta recta. ¿Ven? L. Y su ecuación es muy sencilla. A ver, la ecuación de esta recta podría ser tranquilamente, vamos a llamarla L sub A, en su forma implícita, es I igual a 0, Z igual a 2, que es lo que me dan acá. Pero me piden su ecuación paramétrica. Entonces vamos a hacer siempre la misma historia. En un punto genérico, X, Y, Z, vamos a meter estas ecuaciones lo más depuradas posibles. Estas ya están limpitas, sin ninguna cosa rara. Acá voy a dejar, X es X, no aparece, Y vale 0 y Z vale 2. Y ahora separo, descompongo, lo que tenga variables y lo que no tiene variables. Esto es, X, 0, 0, más 0, 0, 2. Esa X, o este vector lo expreso como un escalar por un vector director y tengo lo que necesito. Le cambio el nombre. Y ahí tengo la ecuación de esta recta LA. ¿Ven? Un parámetro por un vector director que es el 1, 0, 0, es un vector en la dirección de X. Un vector para allá, unitario. Más prolijo imposible. Y un punto de paso que es este, 0, 0, 2. Bien, bien sencillo. No hice nada raro, es malo. Podría haber hecho de entrada así, sin dibujo, sin nada. Pero, acá tengo esta recta que se ve bien, que es la intersección de estos dos. Bueno, vamos con el segundo. A ver, a mí me piden la recta que voy a llamar LB, definida como la intersección de el plano X más Z igual a 0, e Y menos Z igual a 0. Nuevamente, acá la cosa viene bien fácil, ¿eh? Yo voy a despejar X en función de Z e Y en función de Z. El dibujo no es tan fácil, por eso no lo hago. Porque para complicarme la vida y complicarle a ustedes la vida, no voy a gastar salida. Por culpa de que estos planos pasan por el origen. Si no, sería más fácil. Bueno, digo que X es igual a menos Z e Y es igual a Z. Esto es lo mismo. Ahora, en un genérico X y Z, reemplazo y digo, X es menos Z, Y es Z, Y Z es Z. Z hace las veces de un escalar de un parámetro, lo pongo fuera multiplicando a este vector, ¿ven? Lo contrario de multiplicar un escalar por un vector. Le doy forma de ecuación de la recta, X igual a Z, un parámetro por menos 1, 1, 1. Esta es la solución del punto B. No hay absolutamente nada raro, nada misterioso. Bueno, ahora viene este que es un plano que pasa por el origen y este que es un plano que no pasa por el origen. Vamos a tratar de resolver esto. Fíjense, el punto C. Ahí me pedí ayer la intersección. Yo acá me fui de cabeza a la ecuación de una recta. Tendría que haberlo expresado un poco mejor. Ahora que lo pienso. Tendría que haber puesto acá en este primero que Pi sub 1, intersección Pi sub 2, es igual a la recta LA, cuya ecuación es esta. Y, en este caso decir que, lo mismo, Pi sub 1, intersección Pi sub 2, corresponde a esta recta. Vamos a hallar ahora la intersección de estos dos. Voy a escribir despejando X en función de Z y también Y en función de Z. Yo elijo Z, pero pueden elegir cualquiera. Insisto en que esto que yo estoy poniendo acá es la ecuación en la forma implícita de una recta. En otros ejercicios aparece. Voy a escribir esto. Despejo Y. Me queda. Y es igual a Z menos X. ¿Sí? De acá despejo X. X es igual a 2 menos Z. Como acá hay una X, y acá tengo X despejada en función de Z, puedo sustituir, o debo sustituir. Y me queda. Y igual a Z menos 2 menos Z. Y X es igual a 2 menos Z. O sea que esto es Z menos menos Z, 2Z menos 2. Ahora busco de hacer siempre la misma historia. Alguien podría preguntar acá. ¿Y puedo hacerlo en función de Y? ¿Puedo despejar en función de X acá? Z en función de X, Y en función de X. Es exactamente lo mismo. Lo pueden hacer, les va a dar una ecuación que corresponde a la misma recta. Quizás no sea la misma ecuación. Pero va a tener que ser fácil de reconocer que son la misma recta. Yo lo hago con Z porque estoy más acostumbrado. A ver, X es, en vez de 2 menos Z lo voy a cambiar, Z más 2 es la misma historia. Y es 2Z menos 2, y Z es Z. ¿Qué tengo acá? Y tengo un vector compuesto de otros vectores. De menos Z, 2Z y Z. Más 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. ¿Ven que esto solito va tomando la forma de una ecuación de una recta? Ahora, pongo Z como un escalar, multiplicando este vector, perdón, 2, 1, y el punto de paso. Quiere decir que el plano P1, la intersección con el plano P2, es igual a la recta LC, definida como X grande, igual a Z, Z no, lambda, vamos a cambiar el nombre, lambda por, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, más el punto de paso, 0, menos 2, no, perdón, 2, menos 2, 0. Esta sería la solución. Si quisiera confirmar que no he cometido un error muy, muy grave, podría ser dos cosas. Ver que este punto de paso, 2 menos 2, 0, cumple con las dos ecuaciones. ¿Sí? 2, menos 2, 0, me da 0. 2, más 0, me da 2. Listo. Este punto pertenece a P1 y a P2, pertenece a la intersección. Y además, este vector director de la recta, debe ser perpendicular a los normales de estos dos. Este es el 1, 1, menos 1. Si yo hago el producto escalar entre aquel vector director y el vector normal de este, me da 0. Y con este tengo 1, 0, 1, también. Puedo verificarlo, eso se los dejo a ustedes, ya a esta altura lo hemos hecho muchas veces. Si no se les ocurre de que estoy hablando, vayan para atrás a buscar otros videos con ejercicios más sencillos. Yo sé que esa solución está bien, con lo que acabo de verificar. Bueno, vamos a ver ahora que estos tres primeros casos corresponden a la siguiente situación de dos planos, cualesquiera, que no son paralelos entre sí, que se cortan en una recta. Este es el dibujito que yo decía, típico de un haz de planos. Yo tengo acá dos planos cuya intersección es un conjunto de infinitos puntos que es la recta. Esto es pi1 y esto es pi2, y esto es la recta en cuestión. Este es un caso particular con planos a 90 grados y todos los otros casos me da como intersección una recta. Vamos a ver qué pasa ahora con este, con el D. Vamos a separar un poquito. En el D tengo que x menos z es igual a cero el primer plano, y este otro me dice que 2x menos 2z es igual a 3. Si yo pretendo ver acá una recta voy a tener un problema. Miren qué pasa. A ver, este plano tiene un vector normal, 1, que va a ser el 1, 0, menos 1. 1 en x, 0 en y, menos 1 en z. Este otro tiene un vector normal, n2, que puede ser 2, 0, menos 2. ¿Cómo son estos dos vectores? Estos son paralelos. Si este lo multiplico por 2 tengo este. Quiere decir que pi1 es paralelo a pi2. Si son paralelos, podría llegar a ser el mismo plano, planos coincidentes. Pero para eso, un punto de este tendría que pertenecer, un punto no, todos los puntos de este pertenecer a este. Y si yo miro acá, yo digo, 0, 0, 0, pertenece a pi1, porque cumple con esta ecuación. La ecuación I, 0, 0, 0, pertenece a pi2, a esta ecuación, o sea, cumple esta ecuación. 2 por 0 menos 2 por 0 es 3, no pertenece a pi2. Quiere decir que son paralelos y no coincidentes. No coincidentes. O sea, no son el mismo plano. Conclusión, pi1 e intersección pi2 es un conjunto vacío. No hay puntos. Vamos, ya que estamos haciendo algún dibujito, vamos a representarlo de alguna manera. Plano pi1. Y el plano pi2, tienen que verlo, imaginárselo, paralelo. ¿Dónde se cortan los planos paralelos? Teóricamente, ningún punto. No hay ningún punto común entre estos dos. ¿Está? Este sería un sistema de ecuaciones incompatible. Sistema, sistema incompatible. Estamos resolviendo sistemas de ecuaciones, tema que viene más adelante, pero podemos ir haciendo algo de eso, porque tampoco es nada del otro mundo. Vamos con este ahora. Yo tengo x más y, es el punto E. x más y, menos z, igual a 1. 2x más 2y, menos 2z, igual a 2. Y si miro estos, veo que son la misma ecuación. Bueno, si yo esta ecuación, toda esta ecuación de acá arriba, la multiplico por 2. 2 por x, 2 por i, 2 por menos z y 2 por 1, tengo esta ecuación. O sea que no tengo dos ecuaciones, no tengo dos planos, tengo un mismo plano. O sea que acá ya puedo decir que pi 1 coincide con pi 2. Son paralelos y coincidentes. ¿Sí? Son el mismo plano. Así que, como se da esto, puedo decir que pi 1 a intersección pi 2 es igual a qué? Al plano pi sub 1. O al 2, es lo mismo. Es el mismo plano. Si lo quiero expresar bien con símbolos, tengo que poder hacer esto. No hay nada del otro mundo acá. Bueno, muy bien. O sea que la solución es el plano pi sub 1. Definido por qué ecuación. x más y, menos z, igual a 1. ¿Está bien hasta ahí? Es lo que me pide el ejercicio. Me pide la ecuación paramétrica. Bueno, voy a despejar z de acá. Z es igual a x más y, menos 1. Esa es la única ecuación que tengo. Y la voy a meter en un punto genérico. Lo mismo que hacía acá. Me queda x es x, y es y, y z es x más y, menos 1. Y ahora procedo a la descomposición. Separo las x con las x, las y con las y, y lo que no tiene nada con lo que no tiene nada. Vea, x, 0, x, más 0, y, y, más 0, 0, menos 1. ¿Vale? Esto lo desarmé en tres vectores. Uno con x, otro con y, otro con z. Voy a ir de esta ecuación a la paramétrica del plano. Bueno, saco x como un escalar, pongo y como otro escalar multiplicando otro vector, perdón, y el punto este va a ser el punto de paso. Quiere decir que el plano pi 1, que es la solución, es, o está definido por esta ecuación. En vez de x, pongo un nombre típico de parámetro. Ahí está la solución que buscábamos. No hay nada misterioso. Después hay más ejercicios de sistemas de ecuaciones e interpretación de intersección de rectas como sistemas de ecuaciones. Se puede resolver de muchas formas. Por lo menos una la tienen que manejar bien, bien. Bueno, acá me di cuenta que lo resolví de una manera que está bien, pero lo voy a resolver de otra manera. Sin guiarme por esto de que sean paralelos o no, supongamos que no me doy cuenta. Porque yo hablé de sistemas de ecuaciones y acá lo resolví, no pensando en un sistema de ecuaciones, sino interpretando cuál es el vector normal de un plano, del otro. Lo mismo con este. Yo dije, ah, pero esto es una sola ecuación. Y empecé a hablar de eso, de que si es la misma ecuación para ambos, ecuaciones equivalentes, el plano es el mismo. Supongamos que no me di cuenta de eso. Y lo quiero resolver como un sistema de ecuaciones. A ver, de acá digo, x es igual a z. Y voy a sustituir esto acá. Me queda. 2 por x, en vez de x pongo z. Menos 2z es igual a 3. ¿Ven? Esta ecuación y esta me queda así. 2z menos 2z es 0 igual a 3. Acá tengo un problema. Porque 0 no es igual a 3. No hay ningún valor de x, de y, de z que me haga 0 igual a 3. Entonces con esto veo que es un sistema incompatible. Que no tiene solución. No existe pi 1 intersección pi 2. Conclusión, para que no existe intersección, pi 1 debe ser paralelo a pi sub 2. ¿Sí? Y voy a decir que pi 1 intersección pi sub 2 es el conjunto vacío. Fíjense que salió directo de acá. Cuando yo llego a esto, que es una cosa rara, 0 igual a 3, no tiene ningún sentido, es imposible que sea 0 igual a 3. Entonces de ahí concluyo esto. Ahora voy a hacer algo parecido acá. Miren. Voy a despejar z de esta ecuación. Me queda. x más y menos 1 es igual a z. Y lo sustituyo en esta. Me queda 2x más 2y menos 2 por x más y menos 1 igual a 2. Resuelvo. A ver qué me da. Menos 2x menos 2y más 2 igual a 2. 2x menos 2x, cancelo. 2y menos 2x, cancelo. Y me queda que 2 es igual a 2. A diferencia de esto, a diferencia de esto, no es una cosa rara. 2 es igual a 2. O sea que acá estoy contento porque para todo valor de x, de y y de z, 2 es igual a 2. Conclusión. Esta es mi solución. ¿Sí? Perdón. Tal que. Para todo x y z tal que se cumpla esto, ¿no? Tienen que cumplirse las ecuaciones. Más y menos z igual a 1. Si no, no. Si no sería todo el espacio de la solución. Pero 2 es igual a 2 para cualquier valor de x, de y de z tal que cumpla con esta ecuación y que también va a cumplir con esa. Conclusión. Viéndolo de acá. Esto sería un sistema. Sistema. Compatible. O sea que tiene solución indeterminada. Existen infinitas soluciones. Pi 1 intersección pi sub 2 es igual a pi sub 1. Y la ecuación paramétrica es la misma que habíamos visto antes. ¿Sí? No la voy a escribir porque ya la tienen. Es la primera vez que resolvimos esto. Muy bien. Ahora sí. Son diferentes formas de resolver los mismos ejercicios. Hasta el próximo ejercicio.